Ha llegado el día en el que la nómada favorita y su acompañante Salma van a disfrutar del beneficio que les proporciona una cuenta, una cuenta de ING. El pase de nómada favorita de la semana. ¡Qué guay! ¿Tenías alguna idea de dónde vamos? No. Estamos yendo al Palau San Jordi. ¿Te gusta morar? Sí. ¡Qué guay, qué guay! Pues bueno, aquí tenemos la experiencia ING. ¡Viva ING! ¡Bravo! ING! ¡Bravo! ING! Hola, hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo todo? Lo siento. Yo quiero saber cómo sentí ahora, o sea, justo ahora, momento antes de salir de un público tan grande. Estamos tranquilos, espera. Yo siento que igual los nervios como que cambian con el tiempo. Al principio como que no lo paralizan, luego no lo emocionan. Más bien. ¿Los conciertos lleváis más o menos en la gira? ¿En esta gira? Sí. Como 100. ¿En la gira? ¿En la gira? Sí. Esta gira comenzó, de hecho, comenzamos acá en España. Y en agosto del año pasado, sí, yo creo que íbamos llevando por unos 105. A nivel personal, sin discos ha cambiado mucho la vida o la forma de ver la vida. Nosotros somos muy afortunados en un sentido, y es que al ser una banda, la experiencia es distinta. O sea, él sigue siendo el mismo idiota de toda la vida. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! No, 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 no. Gracias.